Atrévete a disfrutar de una nueva experiencia en el agua, tu primer encuentro de buceo. Bajo la supervisión de instructores certificados y de la mano de Servisub CA, donde aprenderás todos los pasos básicos para la inducción al buceo recreativo. Ven y disfruten familia de esta gran experiencia, únicos en la ciudad de Valencia, certificados por PADI, Asociación Profesional de Instructores de Buceo. Somos Servisub CA, empresa líder de servicios subacuáticos, entrenamientos y capacitación para jóvenes y adultos. Ubícanos en las redes sociales como arroba Servisub CA y a través de nuestros números telefónicos que ves en pantalla.